Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Doce del día, tres minutos. Saboremos un riquísimo tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, Pastor, pues a esta hora, parte complementaria, entre Croatia y España, empatan un gol. Pero, ese arquero de España, Simones, ¿no?, ha pegado un petardo ante una devolución de Pedri. La cosa más impresionante, se marcó un autogolazo. Y luego ha empatado España, a través de Sarabia. Además, España jugando muy bien, llegando, llegando. Bueno, el Morfón ya cumplió con su cuota, ya se perdió uno. Ya se perdió el primero de la jornada de la tarde. Empata España. No tenía por qué estar perdiendo, la verdad. Bueno, fue un autogol. Pero digo, no tendría por qué estar perdiendo, en razón de que ha sido el equipo de la iniciativa, el equipo que ha atacado y el equipo que ha tenido las oportunidades. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un saludo cordial para todos. Sí, evidentemente está en pleno transcurrir el tema de la Euro y sus octavos de final. Para hacer un resumen de lo que ha pasado hasta ahora, porque desde el sábado anterior venimos con partidos, obviamente. Dinamarca, en un golpe de autoridad, derrotó cuatro goles por cero a Gales. Italia sufrió, pero lo logró. Había hablado de Taquito Colmarino, John Albeiro desde Italia. Que ha jugado de buena forma, pero que la tuvo muy complicada la situación frente a Austria. Finalmente salió victorioso dos goles por uno. República Checa le ganó dos por cero a Países Bajos u Holanda. Y es algo que realmente, de todas maneras sorprende, entendiendo el trabajo de República Checa y lo que usted quiera, pero, pues no crea Holanda o Países Bajos, como es el nombre realmente de ellos, es un seleccionado con buenos jugadores. No, uno esperaría mucho más. Portugal uno por cero sobre Bélgica. Sabe, Marino, que Portugal sufrió, no jugó bien el partido. Fue de, mejor Bélgica. Bélgica sufrió, no jugó bien el partido. Portugal hizo todo lo necesario. Tuvo los méritos, inclusive, para salir adelante, empatar el partido. No sé, no encontré en Bélgica el rendimiento acostumbrado a un equipo que lo hace de muy buena forma y que tiene muy buenas especificidades de trabajo. Estaba con un hombre menos, ¿no? Sí, sí, en esta oportunidad no fue. Pero, de todas maneras, Bélgica... Sí, estuvo lejos del nivel que uno... Sí, yo no sé. ...puedo conocer el equipo. Exactamente. Entonces, ahí me llamó mucho la atención, no por el resultado finalmente, finalmente pues Bélgica clasifica, sino más bien por el tema del rendimiento. Y a esta hora, Croacia uno por uno, con España, correcto. Pedri, gol en contra para España, y Sarabia para el equipo español, precisamente. Claro que se lo marcan inicialmente a Pedri, que es el hombre de la devolución, pero es del arquero. Es del arquero. Entiendo que ya por ahí le de Mr. Chip, que dice que es muy oportuna la corrección. Porque fue un gol del arquero. El arquero trata de controlarle, la pelota se le escapa, con la pierna derecha. Y a las dos de la tarde, Francia jugará frente a Suiza hoy, dos de la tarde. Mañana, Inglaterra lo hará frente a Alemania a las once de la mañana. Y a las dos de la tarde, Suecia jugará frente a Ucrania. Ya hay dos llaves para los cuartos de final. Bélgica jugará frente a Italia. Partidazo el próximo viernes, si Dios quiera, a las dos de la tarde. Y República Checa lo hará frente a Dinamarca este sábado a las once de la mañana. Estamos esperando los cruces, entonces, de lo que pase finalmente en el día de hoy en la competencia, ¿no? Y hablando de la Copa América, todo apuntaría que Colombia le toque con Paraguay. Eso es lo que se apunta de momento y que espera los resultados. Aquí lo advertimos, ¿no? Nos pareció una defesio. Esta manera de disputa de la Copa América, dos grupos de cinco equipos y de cada grupo clasificando cuatro de cinco. Pues bien, hoy es peor que nunca. Porque después de tantos partidos, ¿cuántos partidos hemos jugado, por favor, para eliminar a Venezuela y a Bolivia? ¿Jugar toda esta cantidad de partidos para terminar eliminando a Venezuela y a Bolivia? Viejo, no hay derecho, te digo, pues. Así fue. Es decir, ¿quién es una cantidad de partidos y más partidos y más partidos inoficiosos? Totalmente inoficiosos. ¿Cuántos partidos hemos jugado, líder? Perdón, Pastor. Búsqueme, ¿cuántos partidos hemos jugado? Y toda esa cantidad de compromisos para eliminar a Venezuela y Bolivia. No, se le está yendo la mano y le están saturando. Y ayer escuché una que sí me templó. Me templó. Viene el Mundial de Qatar 2022. ¿No, Pastor? Sí. Ya voy con el líder. 18 partidos, ¿sí? Bueno, jugamos 18 partidos para eliminar a Venezuela y a Bolivia. ¿Qué cosa más inoficiosas es esta? Y la peor es esta que esta la conocí ayer. Viene el Mundial de Qatar 2022. Y luego tendremos en el 2026 el Mundial, creo que Estados Unidos y Canadá. Por ahí como que es la mano. Pero entre ese par de Mundiales habrá otro Mundial. Entre el 2022 y el 2026, o sea, 2024, habrá otro Mundial. Yo te digo, terrible. Lo que pasa con esa Sudamericana, esa cantidad de círicos que incluyen allí. Y lo peor, los eliminados de la Libertadores pasan para el circo de la Sudamericana. Uy, a líder, ¿qué tal pues? 18 partidos para eliminar finalmente a Bolivia y Venezuela. ¿Qué tal esa pues, hombre? ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Un saludo a usted, al Pastor, a todos los muchachos, a toda la gente que está con nosotros frente a frente. Realmente, sí, esa es una de las grandes diferencias que dejan estos tiempos donde estamos jugando dos eventos de fútbol mundial. Por un lado la Eurocopa y por el otro lado la Copa América. Y entonces sí, digamos que con ese calendario que armó la Confederación Sudamericana de Fútbol, lo que estamos haciendo a nivel del mundo es el ridículo. Porque después de tantos partidos pues para eliminar a Bolivia y Venezuela, lo único que produce esto es risa. Esa es la verdad. Y cuando ya, por ejemplo, en la Eurocopa estamos en octavos de finales, estamos buscando cuartos de finales y los partidos son supremamente emocionantes. Nosotros aquí pues apenas arrancando. La Copa América apenas va a arrancar, apenas va a arrancar con la salida pues de... De Bolivia y Venezuela. Apenas vamos nosotros a comenzar. Pero esas son las diferencias. Aquí estamos los dirigentes nuestros y eso lo tenemos muy clarito hace mucho tiempo. A ellos no les interesa el fútbol. A ellos les interesa el billete. Y entonces entre más partidos de televisión haya, más plata entra. Entonces es lo único que importa, mi querido Marín. Sí, pero van a saturar, van a saturar. Y bueno, ¿y qué fin de...? Van a saturar pero se van a ir con los bolsillos llenos. No, es porque a los que les va a tocar la saturación, ¿no? Y las vacas placas van a ser a los directivos que llegarán después. Sí, claro. Estos se van a llevar el billete. Y qué fin de semana más doloroso, más melancólico, que lo abrimos el sábado con la noticia del fallecimiento de John Mario Ramírez. Entonces proseguimos con el deceso de Belisario Marín Montes y rematamos el día conociendo también el adiós de Jorguito Perafán, quien fuera operador, cobrador en Caracol, siempre estaba con nosotros en el estadio. Caramba, 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 caramba. Esto del COVID-19 está muy complicado. Cada día las cifras son alarmantes. Y hay gente que sigue desatendiendo a la recomendación, el líder. ¿Qué hacemos ahí? La verdad es que nos golpea muchísimo, ¿no? Es gente amiga, gente cercana. Por ejemplo, en el tema de John Mario Ramírez. Aquí lo comentamos la semana anterior, acuérdate, cuando me diste la información, porque yo no la sabía, de que John Mario estaba en cuidados intensivos y nos pusimos a la casa de ubicar su teléfono para poder hablar con alguien. Tú hablaste con uno de los hijos. Y uno piensa, ¿no? Después de esa conversación que tuviste con uno de los hijos, de que él ya estaba en ese proceso de recuperación, de que eso no iba a terminar ese desenlace fatal, y menos para un hombre de apenas 50 años, deportista, hombre activo y tal, durísimo. Y lo de Belisario, pues ni se diga, ¿no? Todos los que hacemos radio en Cali de nuestra generación tuvimos mucho que ver con Belisario. Y Belisario tuvo mucho que ver con nosotros, porque él siempre creyó en nosotros, y creyó en la radio deportiva, y por ende nos entregaba sus pautas, porque él fue prácticamente, que él, abro comillas, colonizador de San Andrés para los caneños. Claro. Los caucanos. Él nos llevó a los valles caucanos a conocer San Andrés. Yo lo definí de esa manera, como el hombre que nos enseñó a viajar, el hombre que nos metió en la cabeza, nos convenció de que era posible de conocer San Andrés, de ir a Buenos Aires, de ir a Montevideo, de viajar a Tierra Santa, de ir a Europa. Y ese hombre, caray, le dijo a las clases menos favorecidas al pueblo, le dijo a ustedes, también pueden, esto no es patrimonio únicamente de los ricos. Y aparte de eso, pues imagínate los paseos a Silvia, los paseos al Eje Cafetero. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué hombre tan valioso. Yo lo dije aquí ayer, precisamente, cuando estaba con Marisol haciendo la esquina del movimiento a las nueve de la mañana, que es un musical y deportivo, decía, es el tipo más berraco que yo conocí en mi vida, para traerlo, pues, a un término muy coloquial. Gol de España. ¿De quién? Aspilicueta. Sí, porque el Morfón ya, el Morfón ya, ya se tragó uno. Minuto 56, gana España, dos goles por uno a Croacia. Aspilicueta. Muy merecido lo de España, ¿viste? Muy merecido. Porque ha jugado muy bien, ha atacado, ha estado ahí. Ok, entonces, hay que resaltar una cantidad de cosas en Belisario Marín, que entre otras era socio del Deportivo Cali, hincha del Deportivo Cali, pero prometió, dijo, si América queda campeón en 1979, me lo llevó para San Andrés. Y se llevó todo ese equipo del doctor Ochoa para San Andrés a hacer la pretemporada del 80 ya. No hubo un hombre extraordinario, Belisario, ¿verdad? Extraordinario. Pero, pues, esta bendita pandemia, caramba, si se está llevando gente querida. Impresionante. Y lo de Perafán también. Sí. Amarino, lo de Jorge. Lo de Jorrito Perafán, claro. Además, hermano, que si uno se pone a revisar, a uno se lo llevó en 15 días, al otro se lo llevó en 2 días, y al otro se lo llevó también como en una semana. Sí, sí, sí. Esto es rapidito con esta vaina. Y eso que no ha llegado la variante delta, ¿no? Porque ya Sidney, por ejemplo, en Australia, cerró otra vez y confinamiento absoluto. A mí la noticia que me tiene más triste de todo, en medio de todo esto, ¿cierto? Y la que más me preocupa, cuando más me preocupé en estos días, fue cuando me di cuenta que Israel volvía a las cuarentenas o volvía a los cierres. Claro. ¿Por qué? Porque es que Israel era el modelo. Israel era el modelo. Fue el modelo de vacunación, fue el primer país que se vacunó en su totalidad, que tuvo inmunidad de rebaño, en fin, todas estas cosas. Y entonces, y volvió a la vida normal, entre comillas, y le permitieron a la gente que se quitara la mascarilla y esto y lo demás allá. Y entonces uno miraba, yo miro con cierto egoísmo positivo, hombre, ellos por qué lo pueden hacer y tal. Y uno comienza a hacer comparaciones. Pero cuando en estos días me di cuenta que Israel volvía al tema de las restricciones, dije, uy, esto va mal, esto está grave. Y después hay que leer cada cosa, por favor. Ya uno no sabe si encabronarse o reírse. Porque alguien apunta, ¿no? Que esto del COVID-19 no es una mentira, que esto es una realidad para que la gente tome conciencia, para que sigamos cuidándonos, a pesar de vacunaciones y demás. Y alguien escribe, que eso sí que me causó hilaridad, sinceramente. Lo del virus es cierto. Lo de la pandemia sí es un show mediático. Ay, Dios mío, bendito, por el amor de Dios. Lo del virus sí es cierto. Lo de la pandemia sí es un show mediático. ¿Cómo te parece? 105.000 muertos llevamos en Colombia. 105.000. Lo de la pandemia es un show mediático. Qué bueno que esa persona fuera, por lo menos, al diccionario y buscara qué quiere decir pandemia. Bueno, por el amor de Dios. Qué barbaridad. No, no, te decía lo de Jorrito Perafán porque siempre que iba a Caracol, Cali... Sí, hombre. Nosotros arrancamos casi que al tiempo todos, ¿no? Y Perafán arrancaba en su parte técnica, y como dijiste, mensajero, cobrador, un todero en Caracol, que se fue superando y llegó a la parte técnica de Caracol y trabajaba en el estadio y tal. Entonces, claro, como todos nos conocemos, llegaba a Cali, cuando llegaba a Cali allá a la sede de Centenario, que ya no es la sede de Caracol, porque Caracol se fue de allí. El hombre siempre me recibía y me recibía. ¡Oh, Rafita! ¿Y qué? ¿Y qué necesita? Y vamos a hacer esto. Increíble eso. Increíble. ¿Qué tal es esa, no? Ay, Dios mío bendito. Bueno. Bueno. Venga, hablando de deportes. Entonces, yo quisiera que usted invitar en este momento a Marisol Toro, ahí al micrófono, a la doctora Bachelet, a nuestra Goga. No, no me le diga así. Porque yo sí. No me le diga así. ¿No le digo así? No, no le diga así. Ella tiene su propia identidad, su personalidad, su nombre. No me le diga así, líder. Nuestra Marisol. ¡Eso! Entonces, para que me le diga ya a nuestra Marisol, que estoy pendiente de haber de escucharla, porque, Marino, llevamos tres etapas del tour, hermano, y eso es gente al piso, a la lata. ¡Qué hermano de caídas, hermano! Y uno de los hombres en los cuales nosotros los colombianos, o por lo menos yo, no sé si los demás, pero por lo menos yo, estoy muy ilusionado con Miguel Ángel López, hermano, ya está a casi cuatro minutos de el líder del Tour de Francia. Ha estado en todas las caídas. Hermano, esto tiene que tener una explicación. Esto tiene que tener una explicación que vaya más allá de la imprudencia aquella de la señora que sacó la pancarta para tomarse una foto y no se dio cuenta que los ciclistas venían ahí encima. ¿Qué tal es, habla? Y todo el mundo al piso, pero es que de resto, hermano, ¿usted vio la caída esta mañana de Primo Roglic? Sí, claro. ¿Y la caída de Calderwin? Increíble, ¿sabes? Increíble. Esto tiene que tener una explicación, ¿o no, Marino? Sí, pues preguntémosle a Marisol, que es la... Era nuestra doctora Marisol. Que es la versada, la versada... Dígame de frente la doctora Bachelet, dice por acá ella. Que no le dé miedo, que ella no muerde. No, 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 pero como vamos a dar identidad, nuestra doctora Marisol. Bueno. Que es la hipocresía, el líder. Que es la hipocresía, bueno. Mira, ¿por qué se caen tanto estos muchachos, hombre? Por Dios. No, Marino, pues realmente nos hemos sorprendido. Hasta los que vemos ciclismo. Con las buenas tardes para todos los oyentes. Mi querida Marisol. Don Líder. Se sabe que yo soy de una sola pieza. Sí, sí, me consta. Don Líder, la verdad, explicación. Pues además de la ansiedad que siempre genera el arranque de este tipo de pruebas. No puedo decir que el terreno ha estado... Hoy sí había mucha curva, pero pues estamos hablando de corredores profesionales, ¿no? Oye, Marisol, pero no será que las vías, como son vías de segundo nivel, son vías muy angostas para ese lote de ciclistas. Pues no es la primera vez que sortean este tipo de vías. De hecho, todo el año los corredores están transitando por este tipo de recorridos. Hasta en las clásicas, que son terrenos un poco más difíciles, no vemos este tipo de caídas. No sé, pienso que hay mucha ansiedad también. La disputa, no solo por la clasificación general, sino de los corredores que son especialistas en este tipo de finales. Porque hemos hablado durante la semana que este recorrido del Tour es un tanto diferente en cuanto a que no hay esa gran presencia de alta montaña, sino que tenemos muchos finales, como los que hemos visto en este arranque, para corredores potentes de repechos cortos. Por eso hemos visto brillar a Juliana Lafilippe. Por eso vimos ayer en el Muro de Bretaña cómo lo hizo Matthew Van Der Poel. Y hoy lamenté muchísimo la caída de Caleb Iwan. Es una muy mala fortuna, porque no solo se cae él, sino que se lleva también a Peter Sagan, y es una caída muy fuerte. Aparte de ver entrar a Primoz Roglic con ese hombro todo lacerado, y no sabemos qué consecuencias vaya a tener en el futuro. Más lo que usted mencionaba de Miguel Ángel López, que uno pensaba que el recorrido era difícil para los colombianos, no era tan favorable por las cronos, pero ya si comienzan con caídas y con pérdida de tiempo, pues se hace mucho más complicado pensar que se pueda tener una oportunidad. Bueno, Miguel Ángel López está abonado en cada quilombo de eso, ¿no? Sí, en cada caída está. No, Marino, el sábado se cayó todo el pelotón en dos oportunidades. Se cayeron todos. Es que eso fue lo impresionante, ver casi a todos los 180 corredores en el piso. 184. La Villamelona aquella, pues, que sacó la pancarta. La petarda, esa la petarda. Ahí no es mamá, estoy triunfando, mamá, la estoy, y ya ustedes complementan. Lo digo yo, complemento. Qué horror. Oiga, menos mal estos muchachos no se dedicaron a otra actividad. ¿Por qué? Porque con esa cantidad de caídas, imagínate. Sería grave. No, no, no. Ahora, muy bien, muy bien, Sergiullita, y a Nairo. Nairo Quintana está poniendo toda su experiencia. Es el colombiano mejor clasificado hoy a 40 segundos del líder. Y a 52 segundos está Sergio Higuita, que está haciendo una gran carrera. Bueno, llevamos tres etapas. Sergio Higuita a 52. Sí, pero hay que hablar de lo que se ha hecho. ¿Ah? Hay que hablar de lo que se ha hecho el líder. Claro, Rigoberto también está a 52 segundos. Y el Chavito está a 52 segundos. Aunque Nairo fue muy claro en su rueda de prensa previa, él dijo, no se asusten si pierdo 20 minutos en la clasificación general. Y eso lo entiendo, porque el equipo tiene como principal motivación buscar victorias de etapa. Pero lo ha hecho muy bien. ¿Y sabe por qué resalto lo de Nairo? Más allá de que esté en el top 10, de que tenga posibilidad de pelear la clasificación general. Porque, como les digo, este arranque del Tour ha sido para corredores más tipo clasicómanos. Y que Nairo pueda estar en ese grupo bueno ahí sin perder tiempo, eso le da un mérito mayor, siendo un corredor de baja estatura, netamente escalador. Y que tal vez esperábamos verlo un poco más explosivo en los finales que hay en alto. Por eso pondero la presencia de Nairo, al igual que la de Sergio Higuita. Que sabemos que es muy bueno para este tipo de clásicas, pero tiene las mismas características de Nairo. Baja estatura, eso sí es un corredor muy inteligente. Siempre busca la rueda buena. Bueno, como también hay que destacar lo de Richard Carapaz. Hoy Carapaz está a 31 segundos. Y me robo todo ese comentario que acaba de hacer Marisol para aplicárselo a Carapaz. Se lo aplico a Carapaz. ¿Ya? 31 segundos. Sí, Carapaz incluso ha sido uno de los que se ha puesto en esa lista de favoritos para ganar el Tour Líder. Porque, pues además de lo que ya he demostrado en otros años, está el equipo Ineos, que es muy fuerte. Y aunque Guerrán-Thomas, digamos, aquí llegaba con la prioridad. También algunos consideraban a Richie Porte, que porque se había ganado el criterio en Dauphiné. En mi caso, he considerado que los dos líderes de Ineos son Guerrán-Thomas y Carapaz. Y yo creo que Carapaz tiene aquí una gran opción, porque él no solo ha demostrado ser un gran escalador, sino un corredor que se desempeña muy bien en los terrenos. Y Tomás estuvo hoy en una de las caídas. Y quién sabe cómo se espera el parte médico de lo de Tomás. Sí, es que ese es el problema. Que hablamos mucho de los equipos y demás, pero también hay que tener en la cuenta que pasan muchas cosas en esta prueba. Por ejemplo, hoy el Jumbo Visma ha perdido un hombre muy importante en su tren de trabajo como Robert Gessing. Se ha caído Tomás, se ha caído Roglic. Así que por ahí se va generando ese contratiempo para muchos corredores. Y Froome también se nos pegó una caída, hermana. Es que es más, ese Froome es un bravo. Arrancó con todo y la caída que había tenido el día anterior. Y lo vi llegar a la meta muy golpeado, pero hizo un gran esfuerzo. La lección que está dando Christopher Froome de grandeza. Algunos me pueden tildar de romántica, pero a mí me gusta ese tipo de ciclismo. Me encanta que usted sea romántico. Porque es que no solo es estar allá en el curubito, en el primer lugar, recibiendo aplausos. La grandeza también se muestra de la forma como lo ha hecho Christopher Froome, recuperándose de un accidente del que pensamos ni siquiera podría volver a montar en bicicleta. Lo hizo, cambió de equipo, aceptó que tal vez tenía que vivir un proceso diferente y está aquí para ayudar a su nueva escuadra. Y a pesar de lo que ha sido este arranque, que tal vez era muy inesperado para él como para muchos, pues ahí está dando batalla. Y eso es muy admirable en un hombre que se ha ganado cuatro tours de Francia y que no tendría necesidad, dicen muchos, de estar haciendo este tipo de cosas. No, no, es una barbaridad. Marino, que ojalá muchos de nuestros amigos futbolistas no vean el tour de Francia, porque es que le daría pena. Tipos que se van al piso y se arraspan hasta el cuarto apellido, hermano, y monten en esa bicicleta y vuelva. Eso es una cosa de ejemplo, sobre todo para los ciertos futbolistas que medio los soplan y... ¡Ah! Qué guapos y qué guapas, porque esas muchachas también, las ciclistas también se van al piso. Sí, sí que se paran rápido esas muchachas en ciclismo también, ¿o la? Sí, sí, no, no. Ah, ¿de una? Es un deporte de mucho sacrificio. Un deporte admirable, admirable. Si la bicicleta le queda buena, súbase, mi hijo, ya gané. Bueno, como también te quería decir que admirable es lo que está diciendo. Después en el hotel se echa salivita y toda esa cuestión. Estaba diciendo que admirable es lo que está haciendo Unai Simón. Unai Simón es el arquero de España, el arquero del Atlético de Bilbao. El de aquel le saca la posición a De Gea. Y la verdad es que bastante bien ese arquero, ese arquero del equipo español, para volver a hablar del tema, pues, de fútbol, ¿no? Del tema de fútbol. Hablando de la Eurocopa Marino, ¿alguna vez... Hablan de un blooper, ¿no? Yo no digo un blooper, yo digo un pegó un petardo. Me gusta más decir pegó un petardo, que es mucho más español inclusive que la palabra blooper, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Hablando de qué me decías. No, no, te iba a decir que hace algunos días leía por ahí. Los holandeses siempre han llegado como grandes favoritos a estos grandes eventos. Porque, indudablemente, que el fútbol holandés, sobre todo después del Mundial de 74... Países bajos, líder, porque ya con eso están tocados. O sea, ya uno me dice Holanda y no, Países Bajos. Bueno, entonces los Países Bajos... Eso sí. Está buena como grita. Estos Países Bajos siempre llegan con esa gran expectativa de lo que pueden hacer. Y entonces, ¿qué pasó en el Mundial de 74? Bueno, llegaron a la final, perdieron con Alemania. Mundial de 78 llegaron a la final, perdieron con Argentina. Y así, y han ido. Y ellos, pero ellos siempre han estado allí. Sí. Alguna vez leía en alguna parte por qué los holandeses no ganan. ¿Qué pasa? ¿Por qué los holandeses no ganan? ¿Nerlandeses ahora, no? Es que digo eso, líder, porque como ya todo el mundo está tan tocado... Los neerlandeses. Neerlandeses, sí, claro. Entonces, Países Bajos y neerlandeses. ¿Sabes qué? ¿Por qué los neerlandeses no ganan? Y entonces me encontré una teoría que a mí me causó mucha simpatía, pero yo veo que día a día eso se va corroborando. La simpatía que me causaba la teoría es que los neerlandeses son felices y no necesitan de sus triunfos deportivos. ¿Cómo te parece? Está muy buena. Sería como decir aquí que entre más sufrimos, más felices somos. Oye, la metió el morfón, pero se lo anularon. Ay, hombre, si no. No, 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 no. Eso hay que meterle una ramita de ruda ahí en medio de las canilleras y toda esa cuestión. Y unos bañitos, ¿con qué sería? Hola. Busca a ver de esa vaina el líder, hombre. ¿Los bañitos de qué, hombre? No, no, pues estaba fuera de lugar lejos. Hace rato. Bueno. Bueno, entonces, te decía lo de Países Bajos. Sí. Antigua Holanda. Países Bajos. La eliminación frente a la República Checa, un equipo supremamente serio. ¿Y cómo te pareció el sufrimiento de Italia para poder clasificar? No, con esa piedra en el zapato de ellos, pues ya vemos que se llama, que se llama Austria. Eternamente. Uno sabe que Italia es mucho más que Austria en fútbol, claro. No lo puede discutir. Pero, hermano, es la piedra en el zapato siempre y los puso a parir micos. Y lo de Chequia, porque ahora también es Chequia líder. Es que qué vaina, ¿no? Nos toca actualizarnos. La República Checa, que es la misma, ¿no? Pero Chequia. Ah, bueno, Chequia. Yo no, te iba a decir que lo de Italia le costó tanto que tuvieron que llegar al estratiempo, pues, para poder marcar los dos goles. Y los goles los marcan los hombres que estaban en el bajo del italiano. Y el partido se va a 0-0 y con un gol invalidado, bien invalidado, fuera de lugar, un cabezazo fuera de lugar. Pero, caramba, han podido perder en 90 minutos, deben haber sido porque la acción fue invalidada. Ese ha sido la piedra en el zapato de Italia siempre. Siempre, siempre, siempre. Increíble, ¿no? Pero la verdad es que sufrieron mucho los italianos que están haciendo una gran campaña y que tienen un récord impresionante. Llevan como 12 partidos ganados en línea. Es una locura el equipo de Roberto Mancini. Y el otro partido que me vi, que me gustó, es el de Dinamarca. Dinamarca... ¿La goleada? ¿La goleada? ¿La goleada? Sí, porque es que Dinamarca... Hermano, Dinamarca entró con un solo triunfo en el grupo. Le metió cuatro goles a Rusia. ¿Cómo te parece? Cuatro a uno le ganaron, hermano, y con eso clasificaron. Ya, suficiente. Incluso ellos habían perdido con Finlandia, imagínate. Entonces, le ganan al equipo... Le ganan al equipo ruso. Cuatro goles por uno. Habían perdido con Finlandia. Y le meten ahora estos cuatro goles a país de Gales. Donde Gareth Bale, pues, mientras él se enciende, el equipo le funciona. Pero cuando él se apaga, el equipo se viene al piso. Y el otro, como te parece ayer, fue la eliminación de Portugal, ¿no? Ganó el equipo de Bélgica. Pero Portugal dejó una sensación de muy buen equipo de fútbol. Pero el partido me... Yo no sé yo cómo que esperaba más del partido, ¿viste? Esperaba más juego. Seguramente por el lado de Bélgica. A Bélgica lo vi bastante confundido, ¿ah? Fui bastante confundido. Y... ¿Por qué no le dan esa pelota a Lukakuola? Ese tipo de goleador, ¿cierto? Hermano, y estos manes... Y estos manes ignorándolo tres, cuatro, cinco, seis veces. Mi negro manoteave con toda razón, por el amor de Dios. Jugador que te juega tan rico de espaldas al arco. ¿No? Que con semejante potencia. Se juega de espalda, juega de pivo. Con semejante fuerza. Se perfila. Hermano, y le negaron cuatro, cinco pelotas que pudieron ser goles del equipo. Así que me llamó la atención eso. Y así no respetan a Lukaku, se jodió esta vaina, pues. No, no, pero ese jugador es fijo. Ese jugador es fijo en el equipo de Roberto Martínez. Todas las cosas, ese jugador, mucha gente se extraña, ¿no? Claro que esto, con la globalización, esto ha cambiado muchísimo. Y más Europa, que recibe toda la inmigración de África. Por eso hay tanta gente negra en los equipos. Usted ve negros en Alemania, usted ve negros en Austria, usted ve negros en Polonia, usted ve en todas partes, ¿no? La raza negra que ha llegado, ¿no? Como inmigrante a Europa. Entonces la gente se extraña a Lukaku. Uy, pero ¿cómo decir que Lukaku es belga? Sí, Lukaku es belga. Su padre... ¿Del Congo? ...era congoleño. Claro, del Congo. Y fue jugador de fútbol. Y mi negro, mi negro llama Romelu, ¿no? Romelu Lukaku. Y el negro, y el negro tiene una fuerza impresionante. Mira, salió campeón con el Inter. Goleador del Inter. Tiene, bueno, se fue ya. Con tres goles, no se fue, no, ahí está. Se fue con tres goles, o está con tres goles en la Eurocopa, ¿no? El que se fue, fue Cristiano. Cristiano que se fue con cinco goles en la Eurocopa. Pero lo de Lukaku es una barbaridad. Ahora, al equipo de Bélgica que le falló ayer, pienso yo, no le funcionó a De Bruyne. Y si no le funciona a De Bruyne, el equipo ya tiene, tiene mucho punto en contra. Sí. ¿Y se quedó con diez hombres? Terminó, sí, porque le expulsaron en el lateral. Ya, nombre larguísimo que no me atrevo a pronunciar. ¿Tienes favorito líder a esta altura de la Eurocopa? Ah, eso es tan duro. Está complicado, ¿no? Sí, es tan duro los favoritos. Uno puede decir Italia, pero, pero viendo a Italia, que Italia está jugando muy bien al fútbol, pero viendo a Italia, pues los problemas que tuvo, ¿no? Para poderle ganar a Austria, uno dice, bueno, allí. ¿Y qué tal el tema de Alemania, no? Alemania, Alemania también le ha costado mucho. Le ha costado mucho. Entonces, mejor disfrutémonos esto antes de ponerle favoritos al cuento. Sí, esperemos a ver, ¿no? ¿Como que hubo gol por allá? ¿De España? ¿De quién fue? Sí, gol de España. El tercero, tres a uno. ¿Quién lo hizo? Es que me despabilé aquí y no me di cuenta. Si no me la cantan, no me doy cuenta. Tres a uno, espérate un momentico, a ver que lo repitan acá. Bueno. Lo que ahí te digo es que va a ingresar Jordi Alba. Ah, sí, está por fuera del equipo. Y se va José Cacha, el equipo de España. Tres a uno, está pasando España. Viene de menos a más. De menos a más el equipo español. Ahí está. Yo tengo afectos por ese equipo. Ingresa Olmo también, número 19. Buen puntero. Buen puntero no, delantero por izquierda, porque ya no hay puntero. Es delantero por izquierda. Y se va, ingresa Fabián Ruiz y se va Coque, el hombre del Atlético de Madrid. Coque Resurrección se llama. ¿Cómo te parece? Bueno. No, no, yo me he causado la, yo te digo una cosa, me he causado la Eurocopa. Sí, está bien. Bueno, señor. Uno se vuelve a enamorar del fútbol viendo la Eurocopa. Te lo digo, en serio. Y viendo ciertos equipos, ¿no? Sí. Te invito a una pausita comercial, ¿te parece, líder? Para que hablemos de lo nuestro. Bueno, seguimos, entramos acá al paseo local. Dale que dale. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. 105.7 La esquina, la esquina, la esquina. La esquina, la esquina, la esquina. La esquina, la esquina, la esquina, la esquina. Águila Roja. Águila Roja. Pasiones Condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas. Pasiones Condenadas. La novela del año. Crédit Nómina en época de COVID continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado, está en silla de ruedas. Crédit Nómina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno. Y lo mejor, no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso recomiendo a Crédit Nómina. Info 882-9242. Crédit Nómina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y Moscosos. StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Fiesta, decoración, la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 363 y carrera novena 3621, segundo piso Info 884-1385-885-1793 Piñatería Don Roque 105.7 La esquina La esquina La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Milla A frente, a frente con Marino Milla Nuestra cita de todos los días a las 12, 12 del día Para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general Marino, mira, estaba revisando acá Y Álex Hernández manda una pregunta, me parece interesantísima para el médico Arias Pero interesantísima, yo la verdad es que no escuché la entrevista Dice Pregunta para el médico, dice Álex Hernández Esta mañana escuché en una entrevista con Bonner Mosquera Y comentaron que John Mario Ramírez murió como consecuencia de infección por síndrome de Guillain-Barré Y lo relacionaban como secuela de la COVID Bueno, en primer lugar, nunca supe que hubiese tenido ese tipo de problema Apenas me vengo a enterar, pero sí que es una pregunta interesante, Marino Porque sí, estábamos diciendo, ¿no? John Mario era un hombre que apenas llegaba a los 50 años Y se infectó y muy rápidamente pues pierde la vida con este tema del COVID Sí, es un tema completamente clínico Y desde luego, pues Este virus Genera una serie de secuelas que Que te pueden causar problemas muy serios Entre ellos, pues La misma muerte, ¿no? Pero caray Yo digo algo Después de ir a la persona, hermano De qué vale que fue por esto Por lo de acá o por lo de allá, ¿no? Lo cierto es que este hombre nos dejó rapidito Y pues hay que hablar de dos aspectos Que fue un excelente jugador de fútbol, no se puede negar Un hecho jugó muy bien al fútbol Y una formidable persona Eso sí Con los medios siempre fue ahí En su paso por Deportivo Cali Estuvo un año en el Deportivo Cali Gol de Croacia Gol de Croacia ¿Se pone cómo? ¿3-2? 3-2 84 minutos Ah, bueno Que manejen ahí la pelota a los muchachos Pero un chaparrancho Pues te quiero contar ese gol Un chaparrancho tenaz Pero bueno, la metieron al final Bueno Entonces te decía que combinó las dos cosas ¿No? Jugar muy bien al fútbol Y ser una persona muy querida Y si tuvo sus desmanes en la vida Corrigió en su momento oportuno Estaba en los caminos de Dios Estaba muy espiritual Y a mí lo que más me duele Esa ilusión tan grande Que tenía de dirigir Se le dio la oportunidad Compatriotas El día que se despidió de nosotros En el bar Estaba muy compungido el hombre Y caraí No alcanzó a saborear Esas mieles de ese sueño Que tenía de dirigir Pero bueno Dios sabe cómo hace las cosas ¿No? Sí, es verdad Bueno Hablando de noticias nacionales Se confirmó lo de Jason Goodman Para Atlético Nacional ¿No? Se ha confirmado ya A través de las redes Y todo Claro que alguien me dijo No, pero es que el hecho De que aparezca con la camiseta de Nacional No quiere decir que sí Porque es que él ya apareció Con la camiseta de Cruzeiro No, no Pero ya la gente nacional Lo ratificó a través de redes sociales Que llega Y el equipo del Envigado Se queda con el 50% De esta que fue la última joya De la corona ¿No? Del equipo del Envigado Que siempre se ha caracterizado Por sacar muy buenos jugadores Pues bien Jason Goodman se queda En Atlético Nacional Correcto 23 años tiene Muy joven Y no sé lo depreciado Por dónde anda En el Deportivo Cali Él se quedó ahí En conversaciones Y Y tira y encoge Pero hasta el momento Nada No hay luz verde Pero lo cierto es que Él no vuelve a China En el caso de Harold Preciado A no ser que El amigo Alegrías Que llega por aquí Tenga algún conocimiento De las conversaciones De Preciado Con la gente Del Deportivo Cali ¿Qué tal John? ¿Cómo le va? Hola Marino ¿Qué tal? 12 y 44 de la tarde Un saludo para usted Y para toda la audiencia Que sintoniza hasta ahora La Franja De Frente a Frente Con Líder Villegas Bueno Depreciado Marino Como el dólar ¿No? Cada momento Hay un reporte En cada momento Depreciado Se van dando Noticias Lo cierto Es que hasta ahora Marino No hay nada Nada concreto Nada serio Hombre Serio hay una Un diálogo Una conversación Exacto Hay un diálogo Porque hay que admitir Está contratado Exacto El momento Quiere que todo llegue A ese momento Cierto Que se dé una firma Pero hay una serie De cosas que deben pasar En Deportivo Cali A nivel de plantilla Cierto Lo que llaman Cargas salariales Marino De la misma plantilla Necesita que se vaya Un jugador Por lo menos Ya sale uno Eduard Caicedo Que lo anticipamos aquí Hace más de dos años Pero pues el salario De Caicedo No da para nada No da para nada Valencia Que sale en venta Y se puede Pero el Cali Por ejemplo Queda con tres delanteros Es como que yo diga Que voy a vivir Con Jennifer López Y entonces saco La empleada del servicio Para que La plata me alcance Lo cierto es que Hasta ahora La plata está golpeada En Deportivo Cali Pero Hay un interés fuerte Porque Preciado Se quede Pero es que no depende De él Hay unas cuestiones Que arreglar con el club Chino Es donde él tiene Contrato Otras ofertas Lo cierto es que Que haya que tomar Pasan por el club Dueño del contrato Claro No y el club Preciado Ha hecho saber Al Deportivo Cali Que el club Da un visto bueno Líder En el club chino Pero pues Eso no es De pipiripao Exacto Yo pregunté ahora Hace muy poco En media hora Y me dicen que O sea No hay que Descartar nada Nada hay que descartarlo Nada es que En la En el tema Preciado Porque incluso La idea es que Algunos de los dos Delanteros Ángelo Rodríguez O Marco Pérez Sea una pieza También En posibilidad Para reducir Esas tablas salariales Mire es que Yo no voy a hacer Comparaciones Porque no se trata Pero si mirar Los dos hechos Estamos hablando De la posibilidad De Preciado Al Deportivo Cali Que ojalá se dé Que Preciado Es un jugador Que seguramente Él mismo quiere Estar en el Deportivo Cali Por una Por un reto personal Él se fue del Cali Siendo muy pelado ¿Cierto? Teniendo una muy buena Campaña con el Cali Ese fue el Cali Del Pecoso Casio ¿Correcto? Sí Claro Él llega de Jaguar Es líder A jugar En Deportivo Cali Entonces le hacen Una campaña Con ese Deportivo Cali Supremamente buena Y se va rapidito Para China Se fue rapidito Para China Y allá ha hecho Lo que ha hecho Y tal Y él seguramente En su fondo Quiere un Quiere un triunfo En el Deportivo Cali Un triunfo De él Como tal Pero Yo insisto Eso depende de los clubes Ahora ¿Qué ejemplo Voy a traer aquí a colación? ¿O qué situación similar Voy a traer aquí a colación? Esta mañana Me enteré Esta mañana La verdad es que me llamó Mucho la atención Porque Pavón Jugador Que está En el equipo Del Monterrey De México Ya Ha Rescindido Su contrato Con el equipo Del Monterrey Sacrificando Un año De salario Para poder Quedar libre Y la Intención De Pavón Ya De Dorland Pavón Es Arreglar con Nacional Pero arreglar con Nacional Como agente libre Entonces Eso ya es distinto Porque Rescinde un contrato Con Monterrey Queda libre Y va Y arregla O con Nacional O con Caramanga O con Junior O con el equipo De Taguavilipas Donde quiera Arreglar Él es el dueño De la situación Pero cuando Los clubes Tienen contratos Vigentes Los dueños De la situación Son los clubes Si por preciado Faltan días Nada más Para que él pueda Entrar A ser negociador De su propio pase Que al fin de cuentas Lo que usted Está diciendo Líder Entonces Creo que No sé Llámelo como quiera Coqueteo Negociación Conversación Póngale cualquier Calificativo O cualquier nombre A esto Y pues Hombre Quién no quisiera Tener apreciado Además porque El Deportivo Cali Si algo le ha faltado Líder Ha sido gol Es que es una realidad Ha sido gol Ha sido gol Entonces Pues a nivel ofensivo Sería muy bien Vamos a ver Si se dan Salidas o no Marino Para ver si Puede llegar Preciado Gracias Muy amable Ahora Yo no quiero que pasemos Por alto Que hoy es el día De la diversidad De género Hoy la comunidad LGTBI Está celebrando Su día Y yo no quiero Pasar por alto Pues saludar a muchos Amigos y amigas Que tengo en esa comunidad Uy empató Croacia Minuto noventa y dos O noventa más dos Como hay que decir Noventa más dos Noventa más uno Cincuenta y seis Acaba de empatar Croacia Y nos vamos Al extratiempo Se van de alargue Y de persistir Se van a Definición Del punto penalti Le decía Que aprovecho para saludar A la muy buena cantidad De amigos Y amigas que tengo En la comunidad LGTBI Especialmente a la Ingrid Un amigo mío Hace muchos años Que ha sido De cincuenta y cinco años ¿Qué pasó el líder? Golazo El líder quedó Paso Allá con eso Se quedaron los centrales Y tome adentro No, no quiero estar En los zapatos De los hinchas españoles De la gente de España No, no, no Tres a tres Les empatan Sobre el segundo minuto De la reposición Dieron seis Ya vamos Por el tercer minuto No, no, no Está muy bravo Bravo Bueno Se reporta el médico Aéreos para contestar Al oyente Hernández Creo que fue el nombre Que te escribió Alex Hernández Sí Amigo Alex Hernández A ver mi doc Hola Marino ¿Qué tal líder? Pues hay que tener cortesía Con los oyentes Que acuden a nuestro medio Para conocer alguna información Y además porque se puede crear Un concepto De que otra complicación Que puede salir Con este COVID-19 Es la muerte por Guillem-Barré Y eso vale la pena aclararlo Guillem-Barré es una Policulo-radículo-neuropatía Peripérica Es decir Un daño que hace el virus De Guillem-Barré Un virus específico Que ataca Todas las ramificaciones Que de la médula espinal Van a todos los músculos del cuerpo Por eso paraliza Los músculos Y esa parálisis Cuando llega a los músculos Intercostales Alliafragma Ocasiona la muerte Porque la persona Ya no puede respirar Pero Hasta donde yo conozco Eso no es una consecuencia De COVID-19 Guillem-Barré Es una enfermedad Escrita desde el siglo pasado Y no es nada nuevo Sí puede circunstancialmente Presentarse como Una comorbilidad Cuando la persona O ha tenido O tiene Es decir Es como alguien Que tiene una cirrosis Pero al mismo tiempo Le cae un cáncer en el hígado Así que Desde luego Lamentable esto Pero no tiene Una correlación Entre El COVID-19 Y el Guillem-Barré Marín Ulida No, completamente de acuerdo Además ahí me llamó la atención Porque Hasta hace muy poco tiempo Estaba trabajando Con nosotros perfectamente En el bar Caracol Y una persona Con Guillem-Barré Que es el tema De nuestro escritor Preferido médico Pues no podría estar Trabajando tranquilamente En el bar Caracol ¿No? De acuerdo Eso por lo que digo Ataca todas las raíces nerviosas Es un virus Paralizante Muchas personas se recuperan Otras quedan con secuelas Quedan por ejemplo Sin poder mover miembros interiores O quedan con parálisis De un lado del cuerpo Igual que un accidente Cerovascular Pero No hay una correlación Entre uno Y otro caso Muy amable mi doctor La ventaja de tener Médicos de cabecera Mi estimado líder Sí, claro Que uno inmediatamente Resuelve las dudas Saludo al médico César Augusto Arias María Camila Osorio A la segunda ronda De Wimbledon ¿Cómo le parece? Cualquier noticia Está debutando Como profesional Qué bueno es Que ya en su En su primera participación No solamente ganó la Quali Sino que ya va A segunda ronda Le ganó a la rusa Ana Kalinskaya Muy bien Por la nieta De Rolando Serrano Sí, señor Y mi estimado líder En mi caso Pues ayer recibí La segunda dosis De Jack Daniels Y hasta el momento Ningún malestar Oye, todo bajo control Eso sí Eso leí esta mañana Me llamó la atención Muy buena Marino Muy buena Oiga Marino Se puso de moda esto La Federación Chilena De Fútbol Ha enviado Una carta A la Conebol Solicitando La suspensión De Wilmar Roldán Porque consideran Que se equivocó En el partido Que Chile O muy mal Chile Perdió Dos a cero Frente al equipo De Paraguay Y hoy Paraguay Juega con Uruguay Y sabe cuál es la meta No tenerse que cruzar Con Brasil En la siguiente ronda ¿Cómo te parece? Ah caray ¿Viste lo de Ecuador Ayer con Brasil? Sí Bueno Tenía diez Diez jugadores emergentes Claro que eso no es culpa De Ecuador Es problema de Brasil La historia diría Que empataron Y para Ecuador Ha sido un muy buen resultado Y bueno Y fueron agresivos Y se marcaron Un buen gol Y Brasil Con un equipo Que estrenaba ¿No? Porque ese equipo Nunca había jugado junto Jamás Y pues hubo quienes Revisaron formaciones De Brasil Y nunca habían juntado Estos jugadores Que ayer aparecieron Precisamente en la cancha Pero una decisión Pero todo muy bueno En sus puestos Una decisión Del técnico Tite Y en eso No tiene nada que ver Ecuador Lo cierto fue que Logró un empate Y punto Y ahí se quedó metido Y ahí se quedó metido El equipo de Ecuador Tite le ha puesto Unas banderillas Muy bravas A la Colmebol ¿No? Y la Colmebol Ya lo sancionó Tite le ha planteado A la Colmebol Que escuchen a los técnicos Que escuchen a los técnicos Para hacer mejores eventos Para que el nivel del fútbol Siga arriba O se levante Tite está abiertamente En contraposición Con lo que ha pasado En Copa América Con lo que ha pasado Con la ronda eliminatoria Con haber hecho Esta Copa América Como se hizo ¿Cuándo acabó ese partido Líder? ¿Cuándo acabó ese partido Tuviste? Sí Que se acercaron al faro Y Tite a conversar Y al faro Le dijo al oído Usted debe ser El próximo campeón Del mundo Quédese tranquilo Eso le dijo al faro Y siga por el camino Que va Que el fútbol Le va a deber mucho a usted Y usted será Campeón del mundo Hermano Pues eso lo alcanzó A escuchar Y en la Argentina Quieren partir En 500 mil pedacitos Al señor al faro ¿Por qué? Por eso Porque siendo argentino Le dijo a un brasileño Le dijo eso al brasileño Le dijo eso al brasileño Y le dijo Que debería ser El campeón del mundo Yo te digo Qué susceptibilidad La gente no acepta Ya un Un vestigio Un rasgo De gentileza De cortesía De diplomacia De amabilidad No, todo tiene que ser A las patadas A los coñazos Entonces este señor Lo felicita Y le dice Siga por ese camino Que usted va a ser Campeón del mundo Y ya en la Argentina Hermano Quieren volver Añicos al señor al faro Apátrida Ese 13 Qué cosa tan terrible Este mundo actual Qué cosa tan teraz Pero lo que quiero señalar Más allá de eso Que es un hecho Lo que acabas de contar Es que la Conmebol La Conmebol Ya incluso lo sancionó A Tite Por alguna declaración Que dio Y ahora se le viene Con todo Seguramente Seguramente Pero a mí me parece Apenas lógico Y justo Hombre Consulten a los técnicos De fútbol Pregúntenles Hombre Ustedes qué piensan De esto El nivel de fútbol Que estamos haciendo Que creen Que debemos mejorar Los torneos Como estamos haciendo Estos torneos Ustedes están de acuerdo O no están de acuerdo Una de las críticas De Tite Ha sido Lo que he planteado acá Y lo que planteaste Al comienzo De la transmisión Hacer dos grupos De cinco Para eliminar dos Uy no por Dios 18 partidos Para que se vayan Venezuela y Bolivia Por el amor de Dios Es Tite No Es Tite El técnico de Brasil Ya No es cualquiera Y yo sé que hay muchos técnicos Que seguramente Están pensando lo mismo Ahora Depende de quién lo diga Para que tenga repercusión O no No es repercusión Porque lo está diciendo Tite Por eso tiene repercusión Bueno Marino Empató el Quindío Uno por uno En su visita Al Atlético Huila Y ya prácticamente El Quindío Regresa A la primera Y por qué digo esto Porque se necesita pues Que el Huila Lo golee En el próximo partido Lo golee Le meta cinco goles Y el Quindío No haga nada En el Estadio Centenario De Armenia Para que el Quindío No regrese Es decir Regresa El Quindío El equipo que maneja Hernando Vangel Y regresa Héctor Oscar Quintabani Como técnico Y ya arrancaron Con una campaña Contra el señor Alfaro pues Porque hace muy buenos asados Es un delito Es un pecado Hacer buenos asados Ya arrancaron Con esa campaña Que los planteres Le marchan Por los asados Que él hace Qué cosa tan horrible Esta Cómo le están buscando Siempre La caída De la gente Es una cosa impresionante Pues ya es un delito Que un técnico argentino Sepa hacer un asado ¿Cómo te parece? Ah No Que esa fue la que le montaron También a Pastoriza Cuando pasó por Millonarios En paz descanse Porque hacía asados Pero que argentino No hacía asados Hombre por Dios Se la montaron a Russo No El Russo también tenía Sus asados con el equipo Y qué pasa pues Y lo sacó campeón Y qué pasa pues Lo sacó campeón Lo sacó campeón Por los jugadores Fue el argumento De todo el mundo No no Salió campeón Por los jugadores Porque el Russo Ya está de salida Y es verdad que después El Russo aterrizó Con todo y su enfermedad Superando su enfermedad Su cáncer Aterrizó en Boca Juniors ¿Cómo le parece? Sí señor Bueno líder ¿Se queda algo más por ahí O vamos despidiéndonos ya? Hombre que presentaron A Luis Fernando Suárez Ya en Costa Rica Ya Ya lo presentaron Estamos deseándole La mejor de la suerte A Luis Fernando Suárez Allí en Costa Rica Y que ya arrancó El primer tiempo Suplementario 3x3 Croacia con España Qué barbaridad Qué barbaridad Por aquí dice José Baus Con poco sigue a Croacia Con vida En esta Euro Y le echan también La culpa a Luis Enrique Por los cambios Que descuartizó Completamente a España Por acá Te lo puedo decir Porque no le he hecho Seguimiento al partido No Yo vi la primera parte Únicamente Vi la primera parte Yo simplemente he estado aquí Como pendiente de los goles Y pendiente del programa Pero la verdad es que no No te podría Argumentar que sí o que no Ya Hay razón Cierto Ahora lo que sí te digo Es una cosa Donde no clasifique a España Luis Enrique Chao Lo sacan de la selección española Lo sacan Sí claro De una sola Él está De pelea Con muchos medios De comunicación Esto es muy duro Esto es muy complicado Pero pues imagínate Y ese Croacia Pues que salió a empujar Absolutamente Con todo Marino Pero con todo Sí claro Y se acaba de salvar a España Y yo estaba dando Por un hecho Ya la clasificación de España Porque yo tengo Mis afectos por España No lo niego Una selección que me Me agrada mucho Y un país El que quiero muchísimo Pero pues Esto es fútbol ¿No? Y aquí no es lo que no quiera Sino lo que hagan en la cancha Cierto Así es Así es Fíjate que ahora Estábamos hablando Del partido de Portugal Contra Bélgica Cuando Bélgica Marca el primer gol Portugal estaba jugando mejor Sí claro Y se le había acercado Y había llegado Y tal Pero no la metió Esto es de eficacia hermano Esto es de eficacia Si usted No tiene eficacia Si usted no Marca los goles Chao Hasta luego Como decía la tía Hulalia Métalo y hablamos Bueno líder Salude a la tía Chao Bye bye La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente La calidad no se improvisa Gracias por ver el video